de los que están hoy, Bolívar, Galán, el mejor y el peor, Oviedo, si yo estuviera aquí, voto por Galán, Carlos Galán, Carlos Galán, Carlos Fernando, Carlos Fernando Galán, si yo fuera a votar aquí, en mi conciencia está que el mejor es Galán, ¿por qué doctor? Primero ya tiene experiencia, hizo ya el intento, sacó un millón de votos la vez pasada, nunca han dicho que los Galán son ladrones, nunca, y porque hizo lo mismo de Rodolfo, llegó al consejo y se churreteó, que no me hizo oposición ni nada, estuvo nomás de tranqui, tibio, a lo fajar, en el consejo no pasan las grandes transformaciones, es en el ejecutivo, el que tiene chequera es el que las hace. Muy bien. Votaría por Galán, dice el ingeniero Rodolfo. Ingeniero Rodolfo, me trasladan esta pregunta desde la ciudad de Bucaramanga, Mezcán...